En los patios del Comando Provincial de Policía Suay número 6 se llevó a cabo la ceremonia de posesión del nuevo comandante del Tercer Distrito de Policía Nacional, Coronel Rodolfo Cadena Cisneros. Durante el discurso de posesión, el comandante del Distrito número 15, Edwin Aguirre, hizo referencia a los lamentables hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre en el país, hechos que dijo, de a poco deberán ser borrados de la memoria de los ciudadanos, demostrando compromiso y esfuerzo al momento de prestar seguridad a la sociedad, como lo dice la Constitución de la República. Las lecciones que han quedado de los últimos acontecimientos no son nada agradables para nosotros, pero igual de ellas debemos aprender, asimilarlas, comprender el alcance y consecuencias de las mismas. De igual manera, el comando del Tercer Distrito se comprometió a recuperar ese sitial de confianza que la Policía Nacional perdió el 30 de septiembre. El mecanismo será cumplir con sus tareas que están dirigidas a la vigilancia y prestación del orden en las calles, UPCs, parroquias, comunidades y otros sitios en los que los habitantes necesiten de su protección. Recuperarlo y mantenerlo nos llevará tiempo hasta lograr llegar nuevamente, crear la confianza que la ciudadanía había depositado en su policía. Que la sociedad y el país entero sepan que en los policías del Ecuador tienen una institución guardiana de garantías y libertades, la que les cuida y les defiende, la que hasta con la entrega de sus vidas ha garantizado y continuará garantizando la seguridad ciudadana. A nombre de los señores comandantes provinciales, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales, clases y policías que prestamos servicio en esta jurisdicción, nos comprometemos a realizar la más abnegada de las labores que constitucionalmente nos corresponde. Sin embargo, dejó en claro que alejados de los conflictos, mediante el diálogo la institución policial seguirá exigiendo al Estado sus derechos que por ley les corresponden.